Este 31 de marzo vencerá el plazo para adquirir el sticker de rodamiento de no obtenerlo en la fecha tope. La persona dueña de vehículo podrían ser multados por la policía si no portan dicho sticker. La circulación de la mutua que tengas en regla para que esté vigente, tu papel es en orden, lo que te piden nada más de ellos y te dan el sticker. Es todo. Soy jubilado, no cobran eso, son 50 pesos, no es caro. Los centros de atención habilitados por la comuna capitalina para la adquisición de dicho sticker están Plaza Cuba, Estadio Nacional Denis Martínez, oficinas distritales, Servigop y Tránsito Nacional. Las calcomanías para motocicletas tienen un costo de 50 córdobas, vehículo liviano 100 córdobas, Microbús 125, conductores de buses comercial pagarán 300 córdobas y 400 si tienen un camión que pese menos de 7 toneladas. La comuna capitalina tiene proyectado para este año 2022 alcanzar la venta de unos 300 a 1.000 calcomanías. Noticias 12, Darlen Tellez.